La Hora Clave con Quique Ponce Bien amigos, estamos de regreso aquí en La Hora Clave, siempre a través de Canal Dunas Auténticos. Nos acompaña la candidata al Congreso de la República con el número uno por fuerza popular, partido que lidera Keiko Fujimori. Que el día de hoy se anunciaba una marcha contra la candidatura de Keiko Fujimori. Y como ustedes recordarán, hoy 5 de abril se recuerda que en el año 1992 Alberto Fujimori hizo un autogolpe por todas las cosas que les hemos dicho al inicio del programa. Por tener pues padres de la patria que también, no justifica, no justifica, pero padres que se duplicaron el sueldo. Padres de la patria que se dieron sueldos vitalicios para los ex congresistas, entre otras cosas que no ayudaban al desarrollo del país. Keiko Fujimori ha firmado un acta de compromiso y ha dicho nunca más a un 5 de abril. Bueno, queda a criterio de ustedes, si le creen o no le creen. Vamos con Mari Melgarejo. Buenas noches Mari, bienvenida al programa. Buenas noches amigo Quique, gracias por la oportunidad y poder saludar a la gente linda de todo Chimbote. ¿Tú crees en la democracia Mari? A la altura, ya en la recta final, 5 días para llegar al 10 de abril. ¿Eres una defensora de la democracia? Soy una defensora de la democracia porque deben de primar el respeto a todos los derechos individuales, que es muy importante. Y en un país democrático tiene que primar el respeto. Yo creo mucho en la democracia, pero a veces en nombre de la democracia suele pasar y la sobrevaloramos con calumnias tendenciosas. Y eso no debemos permitir, ¿no? Porque ya estamos cansados. Estamos cansados de calumnias, estamos cansados de enfrentamientos, nada de propuestas, pero también cansados de personajes que lleguen a ser candidatos o que lleguen al poder, inclusive, con problemas judiciales, con sentencias encima. Mira lo que ha pasado con Ancash. Tenemos un gobernador regional que estuvo vinculado a la época del fujimontesinismo, que fue un tránsula, le pagaron 10 mil dólares, tuvo su sentencia, tuvo que pagar recién su millón de soles para que pueda ejercer su cargo público como gobernador regional. Tenemos autoridades prófugas, autoridades encarceladas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no cambia esa reforma electoral? ¿Por qué las leyes no son drásticas? Acabo de recibir una llamada de amenaza, ¿no? Que quieren venir al canal, quieren incendiar mi casa, porque hemos hablado de la China, Keiko Fujimori, y en ningún momento hemos hablado de que ha dicho un pacto. Al margen de eso, yo puedo despotricar, es la palabra, ¿no? Hablar mal de repente de Keiko Fujimori y de cualquier candidato. Dime, ¿no hay libertad de expresión a estas alturas? O sea, ¿cómo podemos cambiar? Por eso te hacían la pregunta, ¿no? ¿Eres tú consciente de esto y eres una persona que cree en la libertad de expresión y en la democracia? Yo creo mucho en la democracia, pero viniendo de ti, amigo Quique, Ponce no creo que vas a despotricar, ¿no? Vas a hablar o vas a tener, vas a vertir una opinión bajo los cánones del respeto y sobre todo por tu misma carrera que tiene que basarse en investigación, ¿no? A veces muchos, no muchos, algunos periodistas creen tener la razón y el periodismo también es investigación. Correcto. Es investigación y deben darle la seriedad a su trabajo, a su profesionalismo. Hay que apostar desde ahí también. Hay que ser serios, porque es fácil decir, tú eres cofundadora, ya suena trillado. Y yo digo, y me pregunto y digo, ya también estás pecando de indigencia mentalidad, párale. Porque es fácil entrar al ROP. Sí, en serio. Es fácil entrar al ROP y ver que no soy confundadora, que solo pasa por el simple hecho de haber sido afiliada y no activista. Entonces yo pido el mayor de los respetos. No en nombre de la democracia podemos mancillar y tampoco se le puede amenazar a usted. No, eso también lo censuro. Y bueno, en un Estado de derecho hay que respetarnos. Y yo invoco no a la violencia, no a la agresión. Es una pena, ¿no? Es una pena que estando a cinco días de las elecciones recibamos amenazas a través del hilo telefónico, que la gente no sea tolerante y que la gente no pueda entender que es parte de la historia. Sucedió un 5 de abril en el año 1992. Se conoce como el autogolpe. Keiko Fujimori acaba de firmar una carta de compromiso donde dice no más a un 5 de abril. Bueno, retomando todo esto, retomando. Me imagino que debes estar cansada, has visitado el interior de la región, te quedan solo cinco días. Me imagino que quisieras estirarlo por 20 días más, pero ya no hay tiempo. Así es, seguimos caminando porque el proyecto de Fuerza Popular, de verdad, es un proyecto de esperanza. Nosotros queremos cambios que el pasado no nos detenga. El pasado ya lo dijo nuestra líder Keiko Fujimori y ha sido enfática. Que sí, se cometieron errores. Que como en todos los gobiernos también se han cometido errores. Pero también nos ha devuelto la paz que todos anhelábamos porque la minoría venía matando a mucha gente inocente. Yo vengo de una provincia de Recuay y de verdad nosotros ya no teníamos casa. Teníamos que escondernos o vivir lejos porque no sabías cuándo iba a explosionar una bomba porque la comisaría quedaba cerca o la telefónica quedaba cerca a tu casa. Y de verdad era muy triste que unos cuantos, la minoría por eso digo, atentaban contra tu vida. Estás hablando de la época del terrorismo. Claro, y quien lo combatió y por eso tiene méritos y es un buen referente ha sido Alberto Fujimori. Tampoco no hay que cuestionar del pasado, agarrarnos del pasado. Y también nosotros como jóvenes, no tan jóvenes, pero nosotros queremos cambios, apertura de nuevos rostros y darle el sentido a la política. La política que es, el objetivo de la política es apostar y tener políticas públicas orientadas a la gente. Pero también respetando los derechos fundamentales. Y Keiko ha sido enfática, ha dicho vamos a ser respetuosos de los derechos fundamentales. Como debe de ser, como debe de ser. Eso es política, eso es respetar la voluntad del pueblo en democracia. Así es, Mari Melgarejo va a apoyar en todas las reformas, ya lo dijo también nuestra lideresa y está en nuestro Plan Perú, ¿no? El techo propio que todos quieren, vamos a hacer proyectos de ley de facilidades y respetar el derecho patrimonial, ¿no? El derecho patrimonial que es muy importante y todos tenemos derecho a la casa propia, pero el Estado tiene que ser facilitador y para eso nosotros estaremos apoyando en todas las reformas. Perfecto, apoyando en todas las reformas. Para culminar, salud, educación. Tenemos aquí en la provincia del Santa 19 colegios han sido vulnerados, destruidos, terriblemente. ¿Cómo podemos pretender que un niño cante su himno nacional, ¿no? Y siente el orgullo de ser peruano cuando llega y no tiene una puerta, no tiene una ventana, no tiene una pizarra, no tiene un pupitre, en pésimas condiciones. Y también en el sector salud, lamentablemente son lugares en base que te corten una gripe y te cortan una pierna, ¿no? Es fatal el tema. O sea, estamos de esa manera, estamos viviendo. El sector salud, el sector educación y el tema de la inseguridad ciudadana. Para culminar esta entrevista, ¿qué propuestas tienes? Bueno, es un proyecto de impacto nacional, como lo vuelvo a recalcar. El Plan Perú ya es una garantía. Es una garantía porque es una agenda pública y no a la improvisación. Las improvisaciones es como tenemos ahora un actual gobierno. La improvisación nos lleva a no tener presencia del Estado en los ejes de necesidad, como son educación, salud y seguridad. Entonces, por eso que nuestro proyecto de Plan Perú está en invertir, en hacer una inversión en todo lo que tiene que ver en infraestructuras competitivas. ¿Qué quiere decir esto? También las carteras, las pistas de penetración, pero sobre todo en infraestructuras sociales, que usted dice que ahora este problema tenemos. Es un problema que de verdad no solo es acá en El Santa, también en Chimbote o Nuevo Chimbote, es en todo Ancash. Al menos hay lugares en Rangra, Rangra Cancha, en Umanhuauco, que no tienen ya escuelas, ya están derrumbadas. María, con todo cariño, ¿quién es el culpable de todo esto? Mira, esto pasa por los gobiernos regionales y también por el gobierno central, porque ahora nosotros no tenemos ese canon que hemos tenido, ese presupuesto que hemos tenido para construir. Pero es responsabilidad del Estado y tenemos un Estado actualmente alejado de los que menos tienen. Por eso vamos a hacer las infraestructuras sociales como son colegios, hospitales. Y también, ya lo hemos dicho, para las personas que no tienen alcance, de alguna u otra forma va a haber los desayunos escolares, almuerzos escolares y los paquetes escolares. Y también la construcción de hospitales, pero con el equipamiento que se merece y con la atención de los profesionales. También nosotros vamos a apoyar en todas las reformas sobre la seguridad. Que no les quepa la menor duda que en un gobierno cercano con Keiko Fujimori se va a trabajar de manera drástica. Y vamos a apostar por el fortalecimiento de capacidades con policías especializados. Y también la construcción de las cárceles a 4.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Construcción? A sobre. Sí, va a ser así porque... ¿Por qué no lo construyen encima de un volcán? Al lado de los nevados no, porque esos son nuestros atractivos turísticos. Pero podría ser por ahí. Muy bien. Mari Melgarejo ha estado con nosotros. Todas las propuestas de los candidatos que vienen son muy interesantes. Son muy interesantes, proponen, todo se ve muy bonito, muy ilusionista diría yo. Pero ¿qué sucede? Nadie pone en duda en tela de juicio lo que quieren hacer. Pero ¿qué sucede cuando los gobernadores regionales, primero, o están locos, no son capaces, son ineficientes, o se convierten en ladrones? Incluyo a los alcaldes provinciales, distritales. ¿Qué hacemos con ellos? Hemos escuchado en la primera parte de tu exposición, muerte civil. ¿Por qué no puede ir acompañado, no sé, de una cadena perpetua pan y agua, me imagino? Así debería ser. Pero también nuestra propuesta es de fuerza popular, proyectos de ley de prevención. No tenemos todavía aún de prevención. Entonces, mira, te anticipo, porque luego cometen los funcionarios actos de corrupción y luego no te restituyen lo que se lo han hurtado. O sea, tenemos que prevenir y de verdad tenemos que tener un Estado... Como en China, ¿no? O sea, cero corrupción, cero impunidad. Como en Suiza, cero corrupción, Dinamarca, cero corrupción. Y así debe de ser. Y también es el compromiso de hacer una política diferente, ¿no? En China se durmió el ministro de Economía en una reunión y lo fusilaron. Mira acá, ¿cuánto fusilarían en el Congreso de la República? Los derechos humanos. Aquí los derechos humanos, ¿no? Somos respetuosos de los derechos humanos. Gracias por haber estado aquí en el programa. Estás en la recta final y como a todos los candidatos, desearte toda la suerte para el 10 de abril.